Música He conocido el trabajo, la experiencia de otras veedurías y de otras mesas, entonces eso es también importante para nosotros porque yo creo que a partir de ahí surge el esfuerzo y el trabajo y la alianza, o sea de conocernos, es diferente que yo te hablo por teléfono a hablar contigo personalmente y así como que vemos que estamos en la misma y va a ser más fácil seguir trabajando juntos. Son 13 regiones que nos hemos reunido, el primer día ha sido tan importante trabajar entre las regiones, desde las mesas regionales y desde las veedurías, ahí se puede visibilizar cuánto se ha avanzado a nivel de cada región y bueno creo que el resultado es muy poco, entonces creemos que este espacio o espacios como este van a fortalecer fundamentalmente un trabajo articulado porque creemos que eso es lo que falta. El encuentro es importantísimo y muy enriquecedor en la medida en que hemos podido compartir y alternar con experiencias nacionales y locales mucha gente del extranjero que han sido de gran valía. Es un interaprendizaje, o sea es un ir aprendiendo de toda la información, conocimientos, experiencias que nos traen las personas que trabajan directamente la problemática de la trata de personas pero también cómo es que nosotros desde nuestras realidades, desde nuestros contextos aportamos también a este proceso de aprendizaje. Las mesas de 13 regiones del país reafirmamos nuestro compromiso de continuar realizando acciones de prevención, sensibilización y contribuir con la persecución de este delito en nuestras regiones por lo que exigimos mayor compromiso de las instituciones del Estado en los tres niveles de gobierno. La trata de personas es que es un fenómeno que a partir de un encuentro no vamos a lograr resolverlo porque ya se ha dicho a partir de todo el encuentro que es un tema tan complejo inclusive para los operadores de justicia pero creo que de algo se empieza y la gente está entusiasmada de que a partir de este espacio podamos trabajar articuladamente lograr algunos avances. Se planteó desde un inicio el encuentro ha sido una oportunidad valiosa para el intercambio de conocimientos, experiencia y establecimiento de compromisos entre las organizaciones asistentes representadas por más de 240 participantes de 14 regiones del país. En el marco del encuentro se realizó la primera reunión nacional de mesas, redes y videorías regionales y los aportes han sido incorporados al documento final. Se discutieron múltiples aspectos de la trata de personas en 17 paneles y exposiciones magistrales. Fueron más de 40 horas dedicadas a explorar alternativas para enfrentar la trata de personas en el país. Hemos contado con más de 60 expertos, comentaristas y moderadores nacionales así como invitados de 11 países. Finalmente, se reconoce la necesidad de atender las brechas estructurales que permiten la presencia del delito y la perpetua. Firmado el Comité Organizador. Gracias. Del 10 al 11 de octubre se va a celebrar en Lima el primer encuentro nacional sobre trata y tráfico de personas. Va a venir gente de fuera, expertos internacionales. Estamos con el señor Ricardo Valdés, presidente de CHS Alternativo. El tema de hoy es el encuentro nacional para la lucha contra la trata de personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!